Vive la experiencia inigualable y única en Guatemala. Una nueva aventura donde podrás dejarte envolver con la atmósfera de luz y niebla. Empaparte de emoción con los efectos de agua. Despeinarte con la fuerza del viento. Y sentir los movimientos en sincronía con la acción en pantalla. Cinepolis 4DX. Experiencia absoluta del cine en Cinepolis Oclan Mall. Compra tus entradas en www.cinepolis.com.gt o al 2278-2300.